Ramos, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Con su venia, senador presidente. Para Acción Nacional, las Fuerzas Armadas de nuestro país tendrán siempre nuestro mayor respeto y gratitud, como el de todos los mexicanos, por las acciones de auxilio que siempre desempeñan durante el plan DN-3 o por su apoyo en la vacunación y los centros de atención médica durante la pandemia de la COVID-19. Este gobierno ha puesto a las Fuerzas Armadas en una posición sumamente difícil. Al alejarlos de su labor de defensa nacional y de servicio a la población y convertirlos en constructores, operadores de los elefantes blancos del gobierno, se ha transgiversado la imagen de nuestras instituciones militares. Tan sólo dos ejemplos. Vemos con estupor y desconcierto los videos en que la Guardia Nacional tiene que soportar las burlas y el maltrato de algunos pobladores que entre rechiflas y carcajadas se olvidan de la nobleza de las instituciones militares. Nos enteramos con total extrañeza del hackeo que sufrió la Sedena por vulnerabilidades en sus sistemas de información que bien pudieron ser evitadas, tal como venía haciéndose en gobiernos anteriores. Nuestras Fuerzas Armadas merecen mucho más que eso. En Acción Nacional nos oponemos a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, porque la Sedena no tiene protocolos para la prevención del delito, porque no han hecho ni diseño ni evaluación de políticas públicas para prevenir las conductas delictivas. Y lo decimos claramente, porque no deben ser las Fuerzas Armadas quienes reúnan datos, información y pruebas para destruir la presunción de inocencia de la que gozamos. Justamente por eso se requiere que la seguridad pública esté en manos de civiles. Hay escenarios todavía más graves. Nos oponemos a que las Fuerzas Armadas se involucren en seguridad pública, porque esto también implica que tengan la facultad de reforzar la sanción de las infracciones administrativas y ello permitiría que sean elementos castrenses de la Guardia Nacional quienes, bajo las órdenes de un juez, expulsen a quienes interrumpan una audiencia, rompan cerraduras en caso de desalojo de inmuebles o lleven a cabo cateos e ingresen por la fuerza al domicilio de los particulares, entre otros. En ninguno de estos casos tiene la Sedena un protocolo de actuación ya elaborado, cuando sí lo tiene cualquier corporación policial de las entidades federativas. Lo que no tienen son recursos para tecnología, infraestructura, capacitación, etcétera. El PAN vota en contra porque no queremos que sean elementos de las Fuerzas Armadas quienes auxilien al personal del SAT en el acceso al domicilio de los contribuyentes, de aquellos que se opongan a una ejecución de créditos fiscales o al ejercicio de facultades de comprobación, que es otra de las funciones derivadas de la seguridad pública. Quienes voten a favor de estas reformas permitirán que sean elementos de las Fuerzas Armadas quienes operen la Guardia Financiera prevista en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que por tanto sean los integrantes de la Sedena quienes tengan acceso a nuestra información financiera y bancaria sob pretexto de realizar labores de inteligencia. Porque ya lo dijo hoy el presidente, que eso no es espionaje. Por eso reiteramos el voto en contra de Acción Nacional. Es congruente con las disposiciones constitucionales vigentes que prevén que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional y que en tiempos de paz la autoridad militar sólo podrá ejercer funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿Es cuánto, senador presidente? Muchas gracias. Solicito a la secretaria.